Por un culto, todo un inicio Tu belleza desvaneció Tu fortaleza se derrumbó Y tus riquezas desangró A la muestra un botón No me importa tu condición Siempre te llevo en mi corazón Y tu nobleza una bendición Si pudiera yo guiar tu destino Por la senda del poder divino En la mano caminarías conmigo Si te cansas en mis brazos Seguimos Tienes todo en este mundo para dar Gente bella, gente buena que cuidar Pobres almas que son pocas ya se irán Y tu sangre y tus heridas sanarán Ríos, lagos, tus montañas y tus vallas Tierra fértil, minerales y tu fauna Tus costumbres, tus cascadas y tus playas Ni se diga de tu música y tus bailes Llora el viento Llora el viento Llora el tiempo Llora el turpe al que no voló Y no más lágrimas Y no más dudas Cuando escampes al traer un sol Si pudiera yo guiar tu destino Por la senda del poder divino De la mano caminarías conmigo Y si te cansas en mis brazos Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!